Sueños como el sol de primavera que despierta con su amor ardiente las flores que el día nuevo calmarán tu voz insospechada para que crezca, que florezca, esparciendo su loma en sueños y se marchiten junto a tu pecho, delirzándose hacia la tumba las pañas negras de los primeros lugares Música Diez la beata, la santa del pueblo, grita venganza Han asesinado a mi hijo, pues ella dice saber quién ha sido Le robaron el dinero y lo enterraron La guardia civil lo ha confirmado Debes indicar dónde está el cadáver Tu buen amigo ya nos ha hablado Entre los dos lo habéis matado ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy vivo! Nadie me ha asesinado a mi hijo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera del pueblo! ¡Aquí se está! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡LOS! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!